El archivo de la Catedral de Valencia, junto con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, ha editado el libro Marcelino Laetchea Loizaga y Iglesia, Sociedad y Política. Una obra que recoge los trabajos que se presentaron en el Centro Docente y de Investigación que la Universidad tiene en Valencia durante febrero de 2017, con motivo de la celebración de un curso que llevaba el mismo título que la publicación. El libro fue presentado en el Salón Gótico del Palacio Arzobispal con la intervención del Cardenal Cañizares, quien destacó la figura de Marcelino Laetchea como uno de los iniciadores del catolicismo social en España. Yo por eso agradezco mucho que se haya publicado esto y que sea como el primer anticipo de que don Marcelino pronto sea dicho San Marcelino, porque realmente una biografía bien hecha contribuirá mucho a que vaya mucho más rápido el tema de su declaración de virtudes y de su beatificación. En la presentación también participó el director de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, de Valencia Agustín Domingo Moratalla, quien señaló que el libro es parte de un trabajo de investigación para sacar a la luz personajes fundamentales de la historia del catolicismo español del siglo XX. Todos vamos a encontrar algo nuestro en la trayectoria de don Marcelino y yo creo que eso es un desafío y es un reto para vivir en nuestro cristianismo hoy y para poner al día nuestra fe desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista universitario, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista pastoral, desde el punto de vista de una iglesia que tiene que estar obligada a mantener la firme preocupación social que tenía entonces don Marcelino. Por su parte, el doctor en Historia de la Iglesia y en Derecho, Vicente Cárcel Ortiz, realizó un recorrido por los principales hitos en la vida y obra de don Marcelino. Don Marcelino con esto demostró, primero, su gran libertad para actuar, su corazón extraordinario como apóstol, como salesiano que era, y sobre todo el interés por lo que habéis puesto en el título del libro, por la sociedad, porque era el lugar, la iglesia también, por supuesto, pero era la proyección que desde la iglesia él quería dar a la sociedad, porque teniendo una sociedad más buena, más sana, más limpia, se podía conseguir todo lo demás. El curso celebrado en Valencia en 2017 contó con el apoyo de la diócesis, la familia salesiana y la Fundación Cultura Ángel Herrera y congregó a investigadores, profesores, estudiantes y ciudadanos interesados en conocer el legado de Monseñor Olaechea.